Perdona mi amor Te llamo estas horas pero yo necesito hablarte Decirte que sufro en silencio al tratar de ignorarte Pero me falta valor, vuelvo a buscarte Perdona mi amor Tus besos ya no son los mismos, mi amor se derrumba Las noches se me hacen tan largas teniendo esta duda Si me dejaste de amar, si es que me engañas Siento que ya no queda nada De aquellas noches de amor, solo mi almohada Siento que todo ha terminado Aquella hoguera de amor ya se ha pagado Música Perdona mi amor Tus besos ya no son los mismos, mi amor se derrumba Las noches se me hacen tan largas teniendo esta duda Si me dejaste de amar, si es que me engañas Música Música Siento que ya no queda nada De aquellas noches de amor, solo mi almohada Siento que todo ha terminado Aquella hoguera de amor ya se ha pagado Música 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 ¡Gracias!